Hola, mi nombre es Naomi Arce Pacori, sede de la Universidad de La UFLA. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la función, lo que es el tema amortización LINE en el año 2007 y el año 2010. La descripción nos dice que este devuelve la amortización lineal de cada periodo contable. Esta función se proporciona para el sistema contable francés, pero en este caso vamos a verlo acá en Perú. Estamos en este país. La sintaxis es amortiz.ly, entre corchetes, costo, punto y coma fecha, guión bajo compra, punto y coma primer, guión bajo periodo, costo, guión bajo residual, punto y coma periodo, punto y coma casa. Y entre corchetes tenemos a lo que es la base, que puede ser el número de cero hasta el tres, cuatro, así sucesivamente. Después en la argumentación vamos a hablar acerca del costo. El costo nos dice que en esta fórmula es obligatorio, ¿no? El costo o valor de suma del bien, eso convendría ser el costo, el valor, ¿no?, de la compra. Lo que tenemos es la fecha de compra, dice que también es obligatorio y le define como la fecha de compra del bien, ¿no? Que se ha comprado el primer periodo, también dice que es obligatorio, la fecha del final del primer periodo, ¿no? La fecha final del primer periodo. El costo residual también es obligatorio para esta fórmula. Es el valor residual o valor del bien al final del periodo de la amortización. El periodo también es obligatorio. El periodo calcula el valor de la amortización y la tasa. ¿La tasa? Los obligatorios también. La tasa de amortización. Nos dicen que la base puede ser opcional. Bueno, la base anual utilizada, ¿no? De financiar, avance anual utilizada, es los años. Bueno, acá vamos a ver otro papel oro donde la vamos a explicar. A todas las funciones en Excel. Como ya estamos viendo el tema de la función amortiz.com del año 2007 y el año 2010, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo donde, acá tenemos en el Excel, vamos a ver acá, la celda 7, fila A y la columna A y la fila 7. A, B, C y hasta la H, inicialmente. La fecha de compras que ha sido, nos dice en el ejemplo, que ha sido el 30 de junio del año 2003. Y como ya hemos estado viendo, nos dice, el primer periodo sería en un año, ¿no? En fin de año, en este caso el 31 del 12 del 2003. El valor residual, nos da un valor de 100 en el periodo de un año, la tasa del 20% y la base 3. Acá podemos ver la fórmula. Bueno, acá vamos a ver el mismo otro ya. Otra fórmula para sacar el periodo. En este caso tenemos 5 periodos, ¿no? Primero, vamos a ver lo que es la fórmula para nosotros poder desarrollar lo que es, con esto vamos a pagar cada año, ¿no? Vamos a ver acá la fórmula. Bueno, ponemos lo que es Amortis. Igual, ¿no? La fórmula. Vamos a pegarla, ¿no? Para que puedan observarlo mejor. Esta es la fórmula. Igual, siempre pasamos para cada fórmula con igual. Igual, Amortis.link, B6, que vendría a ser el costo, ¿no? Que es el valor de 5.000. Pero, aplastamos lo que es F4 en la computadora y nos sale el signo del dólar. El signo del dólar nos dice que el dato va a ser fijo, ¿no? Igual, sucesivamente, ponemos ya B7, F4, coma B8, F4, B9 y F4. En lo que es D8, lo que es B8 lo ponemos sin F4 y así B11. B11, podemos ver acá la tasa del 20% también con F4 y B12, ¿no? Ahí nos sale el resultado. Para sacar acá. Buscamos ya lo que es la fórmula, porque ya lo hemos hallado. Nos saldría un valor de 1.000. Acá lo podemos observar, 1.000 en el primer periodo. Entonces, lo que hacemos es jalarlo, ¿no? En la computadora lo pasa, ¿no? Podemos jalarlo y nos sale el resultado para cada periodo. Pero 2.000 igual 2.000. En el tercer periodo tenemos 1.000 soles, en el cuarto periodo igual 1.000 soles. Acá tenemos otra detalle, que en el quinto periodo nos va a salir el 396.000. Y total la suma nos viene a dar 4.900. Pero, como en Excel siempre va a calcular el valor 0, que vendría a ser como 1.000. Lo que hacemos es jalarlo más hacia arriba y ya no se copia la fórmula. Ahí nos sale un valor de 4.000. Entonces, sumando todo eso, podemos ver que nos sale, ¿no? 4.900. Y bueno, acá en lo que es año ya no enumeramos hasta el año 2008. Ya no. Seguimos con las siguientes fórmulas. Acá, para hallar el número de días, se lo ponemos en la fórmula de B8, que es esta. Primer periodo, B7, que es la fecha de compra. Hallando esta fórmula, nos sale este resultado, que es 184 días. Una vez que tenemos peso, vamos a calcular acá, para que no salga este monto, ¿no? Mientras cuadra. La fórmula general, algo más específico, ya nos vamos. Acá. Siempre empezamos con igual, para acá la fórmula. B6, podemos ver que es costo 5.000. Por B1, que es la tasa, uno del 20%. Por G12. G12, tendría que ser el número de días. G12, ¿no? G12. Y entre 365 días del año. Tenemos, cerramos corchete. Y nos sale, ¿no? Este monto que es 504. Es lo que tenemos acá. Ahí podemos comprobarlo. Ahora de igual manera. Ahora que ya hemos tenido otra diferencia. Y hallamos. Hallamos acá de igual manera como arriba. Pero acá ya cambiamos, ¿no? Otro tipo de fórmula, ¿no? Como la de arriba. Ponemos igual fecha. Entre paréntesis, 2008. Esto. Y el 6 entre 30, ¿no? Igual menos fecha 2008. Juntos como, 1,1. Cerramos paréntesis. Ahí nos va a salir el número de días. Aquí sería 181. Como ya tenemos 681. Pasamos acá a la siguiente fórmula para poder hallar este número de acá, ¿no? 396. Ya. Igual ponemos. Sigue igual. B6 por B11. Estamos acá. B6 por B11. En la tasa del 20 pacientes. Por G7. G7. ¿Dónde está? G7. Fecha de compra, ¿no? Entre los 365 días. Cerramos paréntesis. Y nos sale acá. Esta. Esta número. Por 396. ¿No? Acá podemos ver una diferencia de 100. 100 soles. Esto que está en el valor residual. Ya que el horno jalado nos está restando 100. 100 soles. Entonces. Lo que vamos a hacer es, este. La fórmula. Porque acá nos tendría que salir 5000, ¿cierto? Aquí tenemos una fórmula. Acá. Poniendo. Tiene que salir a 5000. Lo que tendríamos que hacer aquí. Es poner. En vez de este valor residual 100. Convertirlo a cero, ¿no? Esto. Ponemos solo a cero. Consideramos esto. Y acá nos va a salir ya. 496. Sumando esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Listo? Función suma. Y sale el número 5000. Ahí está. Vamos a verlo. Y con eso ya estaríamos terminando lo que es la forma para nosotros poder hallar este ejemplo, ¿no? Y este paso. Bueno, sería todo. Gracias por escucharme y hasta luego.